a bien acompañarnos para realizar esta rueda de prensa y el motivo de la cual es dar a conocer una problemática que enfrentan los trabajadores del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de México, el CECITEM. Los compañeros cuyos representantes hoy nos acompañan son objeto de una serie de acciones de hostigamiento por parte de la Dirección General del Colegio que atentan seriamente contra sus derechos laborales y contra la libertad sindical. Estamos ante una nueva acción abusiva emanada del Gobierno del Estado de México, donde el gobernador Alfredo del Mazo parece que está decidido atropellar derechos y presionar a distintos sectores sociales con tal de controlar y reorientar recursos hacia sus prioridades políticas. No podemos permitir que se abuse de los derechos de los trabajadores de la educación. A reserva de que los compañeros del sindicato del CECITEM expongan con más detalle la problemática de abuso que enfrentan, comento rápidamente que, entre otros temas, la Dirección General de dicho colegio realiza acciones hostiles como incumplimiento de cláusulas del contrato colectivo del trabajo, aplicación incorrecta de las reglas de compatibilidad de plazas, por lo que los docentes se sienten acosados y víctimas de hostigamiento laboral, convocatorias amañadas para procesos de promoción docente, incumplimiento de incentivos obtenidos por docentes en procesos establecidos en la ley, obstrucción para realizar la labor sindical al no conceder los permisos que establece la ley para las funciones sindicales, disminución de horas clase a docentes de manera injustificada, horarios no acordes a lo solicitado por los docentes, contratos de 5.5 meses para no generar antigüedad y no pagar las prestaciones de ley, asignación de nombramientos de bases a discreción. Estas arbitrariedades son sólo un esbozo de la problemática que enfrentan los trabajadores del CESITEM. Como ya dije, los compañeros del sindicato abundarán en la descripción de las mismas. Lo que quiero señalar es que no podemos permanecer indiferentes ante estas acciones, porque no sólo atentan contra los derechos laborales de los trabajadores de la educación, sino que son una amenaza al mismo proceso educativo, ya que también tienen el efecto de condicionar y precarizar a los trabajadores y trabajadoras, a las maestras y los maestros, y por lo tanto entorpecen el mismo proceso de enseñanza-aprendizaje. En el actual gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, llevamos a cabo una profunda reforma educativa, en la cual las y los maestros juegan el papel de agentes de la transformación social. Por esa razón, es inaceptable que en los gobiernos locales se practiquen acciones que busquen violar sus derechos y sus libertades. Además, no debemos pasar por alto que esta política de hostigamiento laboral en el CECITEM conculca los derechos laborales. En la Cuarta Transformación estamos convencidos de que la democracia se construye desde abajo en la organización libre y autónoma de los trabajadores para elegir a sus representantes sindicales y para defender sus derechos. Por eso, hemos impulsado las reformas necesarias, incluida la aprobación de tratados internacionales en materia de democracia y libertad sindical, para que las y los trabajadores cuenten, por fin, con las condiciones necesarias para defender y reivindicar sus derechos. Es por todo lo anterior, desde esta tribuna, hago un enérgico llamado a la dirección del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de México, a la Secretaría de Educación Pública del Estado de México y al gobernador Alfredo del Mazo, a que detengan esta política de acoso y hostigamiento laboral sindical en contra de los trabajadores y maestros de dicho colegio. El mejor camino para la estabilidad social y lograr una mejor educación para nuestros niños y jóvenes es el respeto incondicional a los derechos, a la dignidad de los trabajadores de la educación. Muchas gracias y enseguida voy a ceder el uso de la voz al profesor Rodolfo Mendoza. Muchas gracias, licenciada maestra María Eugenia Hernández Pérez. Les doy las gracias a los medios de comunicación, a los medios de comunicación, por brindarnos este espacio en el cual hacemos un atento llamado al Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de México para que cambie y modifique su actuar ante los trabajadores, docentes. El colegio cuenta con 60 planteles a lo largo y ancho del Estado de México. Por desgracia, en los 60 planteles se vive la misma situación, en el cual ante maestros de base les bajan horas, porque hay horas adicionales únicamente con horas de base. Hace 16 años que no hay el llamado homologación, que es incremento salarial de acuerdo a la DGEPI. Y todo esto se está luchando, se está batallando. Entonces, como dijo la maestra, hacemos un atento llamado para que tanto el gobierno del Estado de México, del licenciado Alfredo del Mazo, vea y trate de mejorar la situación que se vive al interior del colegio, porque pareciera que el colegio no tiene quien le tome la medida, quien de alguna forma interceda. Los maestros de alguna forma se han sentido amenazados, se han sentido violados en sus derechos. Les voy a comentar de los puntos que mencionó la maestra María Eugenia, voy a tomar algunos puntos de interés. El primer punto es el incumplimiento de cláusulas que están en el contrato colectivo de trabajo. No se cumplen al pie de la letra. Dirían algunos maestros, hay que andarles mendigando para que se cumplan. Cuando son cláusulas de un contrato, y las cláusulas de un contrato, todos sabemos que se deben de llevar a cabo tal cual. Otro de los puntos es aplicación arbitraria de las disposiciones establecidas por la UCCAM, que es el organismo que dicta las reglas en materia de educación. Desgraciadamente, el colegio, lejos de seguir estas propias reglas, las altera, las modifica a conveniencia del mismo colegio, omitiendo los derechos que tienen los maestros por antigüedad, por trabajo, por desempeño, ni más que nada por capacitación, porque los maestros de base del colegio creemos y sentimos que son de los subsistemas que mejor capacitados están. Cuentan con masterias, con doctorados, con diplomados, y pese a todo eso, hace años que no se les hace una revalorización en cuestión de sus bases. Hablamos de que hay maestros que tienen 15, 20, 25 años con bases de 12 horas, de 16 horas, y si bien les va, de 20 horas. Entonces, hacemos un atento llamado al colegio para que reorganicen esta forma de actuar, ya que está impidiendo el crecimiento laboral de todos los trabajadores. y también, de alguna forma, que cuando se sigan las reglas de la Opsicam, sean al pie de la letra, se sigan como tales, no al arbitrio y a comodidad del mismo colegio, porque eso nos afecta a todos. Recordemos que se afecta a los maestros, por lo tanto, nos va a afectar a la educación de los alumnos, que son de educación media superior, más comúnmente llamados como prepas. Otro punto importante, las convocatorias que se erigen para promoción docente establecidas por la Opsicam, el colegio las modifica, las altera, pidiendo requisitos inalcanzables, cuando otros subsistemas, casi la mayoría de los maestros, acceden a ellas. Ah, bueno, en el colegio no, no tenemos ese proceso de forma que sea congruente con lo que se está solicitando. Otro de los puntos, puedo comentarles, cuando se dan estas convocatorias que son anuales, generalmente hay nombramientos a discreción, es decir, no tan claras, no tan evidentes. entonces, cuando los maestros se enteran de esa situación, créanme que es un reclamo. Por lo tanto, también hacemos extensivo ese reclamo al director general para que ya normalice todas estas situaciones que están afectando la labor y desempeño de todos los maestros. porque de alguna forma se dice que se ayuda, se protege la calidad de la educación, pero sin embargo, no se es congruente con la parte económica, con lo que perciben los maestros. Entonces, ante esta situación, sí solicitamos a la dirección general del colegio, lo exhortamos a que regularice todas estas situaciones que creemos nosotros si sentimos, están llevando a cabo el mismo colegio. Y de todo esto, tan solo son algunas. Comentábamos hace un momento, otra de las situaciones es la cuestión de las licencias sindicales, donde son 60 planteles, comentaba, a lo largo del Estado de México. Tenemos que hacer la labor de visitar a todos los planteles, tenemos que hacer la labor de ver cuál es la situación en cada uno de ellos, cuáles son las problemáticas de los maestros y muchas ocasiones, por no contar con el tiempo por las licencias, pues obviamente no se hace la labor que tenemos que hacer y por lo tanto, pues hay reclamos también de los compañeros maestros. Entonces, todo esto, pues en menoscabo de la preparación de la educación de los jóvenes. Por lo tal, solicitamos y hacemos un atento llamado al gobierno del Estado de México, al licenciado Alfredo del Mazo, a la dirección general del colegio, al maestro Ignacio Rubí, para que todo esto se regularice y todo esto para que sea en pro y en beneficio de todos los estudiantes. Les agradezco mucho por este espacio que de alguna forma nos han prestado para dar a conocer, porque muchas veces se desconocen todo este tipo de situaciones y creemos que si en algún medio, en alguna situación no se ha servido, pensamos que todo está bien, sin embargo, no es cierto. Yo creo que había que revisar todo eso que aparentemente está todo calmado porque algo está pasando al interior y es esta la situación que tenemos en el CECITEM. Por lo tanto, les agradezco muchísimo el espacio. El maestro Andrés Palma Trujillo, si gusta comentar algún aspecto, gracias por su tiempo. Buenas tardes a todos, mi nombre es Andrés Palma Trujillo, soy licenciado en entrenamiento deportivo, docente del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de México. Los puntos que mencionaba el ingeniero Rodolfo Mendoza Palacios como parte de las violaciones, el colegio las aplica siempre a discreción y argumentando que las leyes se deben de aplicar de esa forma, un punto que ha afectado a los maestros con la gestión del presidente Paña Nieto cuando se instaló la reforma educativa, los profesores que eran beneficiados obtenían algún reconocimiento como destacado o excelente, se sean adquiridores a un pago o un incentivo económico llamado K1, solamente un año se hizo el pago en el colegio y a raíz de, hasta la fecha no se ha hecho ningún pago cuando en otros subsistemas se han hecho los pagos de manera regular, no entendemos cuál es la situación que en todos los demás subsistemas se llevaba a cabo el pago y en el colegio no. Entonces, esos puntos que también son de llamar la atención porque nos dan la explicación que el gobierno federal es quien incumple con las partidas presupuestales cuando sabemos que realmente no es así, el gobierno federal cuando se han tenido los arcamientos ellos están cumpliendo y el colegio nos dice lo contrario. La aplicación de una disponibilidad de plazas que establece la UCCAM la quisieron manejar de forma arbitraria obligando a los maestros a renunciar en caso de que tuvieran dos empleos. Cuando se hizo el acercamiento con UCCAM UCCAM nos dijo que solamente son disposiciones pero no a tal grado de forma arbitraria que obligaran al maestro a dejar uno u otro empleo y a raíz de eso hemos tenido una constante lucha contra el colegio apoyados gracias a la maestra María Eugenia Hernández Pérez porque de esa forma logramos desenmascarar todas las mentiras que nos ha estado dando el colegio en nombre de terceros. Todas las aplicaciones que ellos dicen es que UCCAM así lo solicita cuando no es así UCCAM solamente establece disposiciones no leyes entonces esas mentiras que nos han hecho creer durante años se les cayeron hace poco porque nos dimos cuenta que nosotros estábamos cerrados de ojos y al regresar al punto de la labor sindical que nos impiden hacer nuestras funciones como tal pues obviamente nos limitan ese acceso a la información y así como estos puntos podríamos pasarnos todo el día mencionando la mayoría de ellos pero creo que estos son los que más nos han afectado como decentes y obviamente en detrimento de la estabilidad social de un profesor que si manejamos que hay profesores que tienen 7 horas basificadas 8, 15 horas y estamos hablando de un sueldo de 8 mil pesos mensuales creo que esto es algo ilógico e improcedente cuántas personas pueden vivir con un sueldo de ese tipo si lo acaba de pronunciar Inegi que el sueldo de pobreza es de 11 mil pesos hacia abajo y cuando hay profesores que reciben ese sueldo o recibimos ese sueldo hacia abajo entonces cómo podemos mejorar la educación de los niños si nosotros mismos no tenemos una certeza laboral y una garantía en nuestro trabajo y lejos de ser apoyados por el colegio nos deprime y nos limita nuestra labor docente como tal entonces ese es mi llamado también hacia el gobierno del Estado de México la dirección general y gracias por el espacio que nos han otorgado este día Bien, con esto vamos a dar por terminado no sin antes mencionar que los maestros son los representantes del sindicato de maestros del CESITEM llama mucho la atención que durante años ellos no alzaron la voz porque ahora con esa nueva libertad sindical que se está dando desde el gobierno federal ellos se atreven a alzar la voz y a defender por primera vez digamos los derechos de los trabajadores de la educación del CESITEM y gracias a que alzaron la voz hoy ellos están siendo reprimidos también políticamente y sindicalmente puesto que algunos de ellos ya les han quitado horas horas en de horas clase y ya no las van a poder impartir sin embargo yo admiro y aquí les doy mi respaldo a este sindicato de maestros del CESITEM porque se atrevieron a alzar la voz porque están denunciando pese a que están siendo restringidos en sus horas clase entonces pues con esto estamos diciendo que tenemos nosotros que dar el respeto incondicional a los derechos y a la dignidad de los trabajadores de la educación pues muchas gracias por su atención excelente tarde